Música Mencionar el nombre de Ayrton Senna es hacer referencia a uno de los mejores corredores que tuvo la Fórmula 1 contemporánea. El mágico, como lo habían bautizado en el mundo de las pistas, tuvo el privilegio de haber salido tres veces campeón del mundo en la categoría. Senna era reconocido principalmente por su conducción veloz, su técnica superlativa y a veces un tanto agresiva en las carreras. Por muchos años mantuvo una intensa rivalidad con el piloto francés Alain Prost durante gran parte de su carrera profesional, incluidos los dos años como compañeros de equipo en la escudería McLaren. Para muchos especialistas y conocedores del deporte, la rivalidad entre estos dos corredores, Senna-Prost, fue la más intensa en toda la historia de la categoría. Disparador de grandes frases, el jefe, como también le decían, dejó algunas ideas inspiradoras que quedarán grabadas a fuego en nuestra memoria. Ganar es lo más importante y todo es consecuencia de ello o, no tengo miedo de la muerte y del dolor, pero convivo con eso. El miedo me fascina. Admirador del trabajo, la competencia y la dedicación, Ayrton Senna nació en el Hospital Maternidad Promatre de Sao Paulo el 21 de marzo de 1960. Hijo de Milton da Silva y de Ney de Senna, era el segundo de dos hermanos más, Vivian Senna y Leonardo Senna. La pasión por el automovilismo en el mágico se despertó a muy temprana edad. Quizá de manera inconsciente su padre pudo haber sido el gran responsable de que el mágico sea quien fue. Seis meses le tomó construir un karting equipado con frenos a discos y un motor que fue extraído de una picadora de caña que llegaba a levantar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Según un vecino que lo vio subirse al karting que le había hecho su padre, contó que fue escalofriante ver cómo el mágico a sus cuatro años de edad, con su vemencia, agarraba las curvas en las calles de tierra a alta velocidad. Todos estaban impresionados sobre la noción y el conocimiento que él ya tenía incorporado. ¿Y tú piensas que Genio se nace o se hace? Otro dato que quizá te impacte de la vida del mágico es que su primera carrera la corrió a los ocho años de edad. El resto de sus competidores tenían entre 15 y 20 años. Las posiciones de largada en ese entonces estaban dadas por el azar y su cita con el destino estaría dada a partir de ese momento, cuando sacó un papel del interior en un casco con el número uno. En el año 1977, Ayrton Senna ganó su primer torneo sudamericano de karting, consiguiendo el título en el kartódromo Luis P. Serra de San José, en Uruguay. El año 78 sería un gran año para el mágico, ya que firmaría por primera vez su contrato con el equipo Dapp de Italia, donde sería compañero de Tony Fullerton, gran fuente de inspiración para Ayrton Senna, quien lo admiraba por la experiencia que tenía a la hora de conducir, sin mediar la política ni el dinero. El karting, para Ayrton Senna, fue una etapa que disfrutó muchísimo y en la que guarda los mejores recuerdos. En Dapp participó del Campeonato del Mundo de Karting consecutivamente desde 1978 hasta 1982, terminando subcampeón en 1979 y 1980. Tras su paso por Inglaterra es cuando el mágico adopta finalmente el apellido materno, ya que Silva era muy difícil de pronunciar en el país europeo. Senna ganó el Campeonato Británico de 1982 y los Campeonatos de Europa de Fórmula Ford 2000 con ese apellido, y gracias al apoyo de Dennis Rushen, quien le ofreció una unidad de Fórmula Ford 2000 en 10.000 libras. A lo largo de sus 10 años en Fórmula 1, obtuvo tres campeonatos, estuvo en cuatro equipos, ostentó varios récords como el de mayor número de pole positions, récord que fue superado por el alemán Michael Schumacher en el Gran Premio de San Marino en el año 2006, siendo uno de los pilotos más destacados en la historia de este deporte. En 1990, Senna tomó ventaja en el campeonato con seis victorias, Estados Unidos, Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia, dos segundos puestos, Hungría y Portugal, y tres terceras posiciones, Brasil, Francia y Reino Unido. Senna ganó su tercer título en 1991, adjudicándose siete victorias, las cuatro primeras consecutivas en Estados Unidos, Brasil, San Marino y Mónaco, luego otras dos seguidas en Hungría y Bélgica, para posteriormente cerrar con la de Australia y mantenerse, en gran medida, libre de controversia. Las compañeras más conocidas de Ayrton Senna fueron Lilian Vasconcelos, con quien se casó en 1981 y se divorció en 1983, la presentadora Shusha, en 1989, y Adrián Galiste, entre 1993 y 1994, su última relación. El mágico tuvo varias parejas y la primera que lo acompañó cuando llegó a la máxima categoría es Adrián Yamín, quien fue titulada como su novia secreta. Yamín estuvo en pareja cuatro años y fue una época que marcó a Beko, apodo de la infancia de Ayrton, por el que solo lo llamaban los más íntimos. Ella tenía 15 años y él 24 cuando comenzaron su relación. Se conocieron en un barco y llegaron a comprometerse. Tuvieron muy bajo perfil y en su momento la historia no fue, precisamente, marquetinera. Ambos se guardaron en sus corazones lo que vivieron, hasta que a fines de 2019, Adrián publicó el libro Miña Garota, Mi Chica. Afirma que se tomó tantos años en contar su historia porque quiso esperar a que sus propios hijos fueran mayores. Aunque el motor para volcar sus vivencias con Ayrton en más de 600 páginas fue cuando se vio en un fragmento del documental Sena, de Asif Kapadia, del año 2010, y eso la impactó. Lillian Vasconcelos, la primera mujer con la que contrajo matrimonio el mágico Ayrton Sena, llegó a confesar que ella era la segunda pasión de su marido porque la primera era correr en el auto de Fórmula 1. Para Lillian fue difícil sobrellevar la vida estando sola con su marido compitiendo por el mundo y entonces decidieron ponerle fin al matrimonio en el año 83. La relación con su última pareja, Adrián Calisteu, fue algo fugaz. En ese entonces, ella era una modelo top de la época, quien con tan solo 21 años ya triunfaba en el mundo de la publicidad y de la moda. La había conocido un año antes, en una fiesta realizada en la disco Limelight de Sao Paulo, después de disputarse el Gran Premio de Brasil en 1993. Ella estaba haciendo promociones, él le pidió su número de teléfono y al otro día la invitó a pasar un fin de semana en Ángra dos Reis. Cuando habló con su novio, Adrián estaba en Portugal, en una de las fincas de Sena, haciendo fotos para una revista. Luego del Gran Premio de Imola, él tenía pensado viajar hacia Lisboa, pasar unos días con ella y proponerle casamiento. No pudo ser. El violentísimo accidente que sufrió cuando circulaba a más de 300 kilómetros por hora en la curva Tamburello en el circuito italiano se lo impidió al estrellarse contra un muro. El amor que le quitaba el sueño al mágico siempre se supo que fue Shusha. El primer cara a cara entre ambos fue en el año 1987, en uno de los programas de La Reina de los Bajitos. Al finalizar el mismo, Ayrton enloqueció y buscó por todos los medios conseguir su contacto. Llamó a todos los teléfonos de la cadena o globo para hablar conmigo y cuando llegó allí dijo, mira, quiero conocerte. Y yo no podría decir que no, reveló años más tarde la famosa conductora. Quien se encargó de organizar el encuentro fue Marlene Matos, exagente de la conductora, quien no solo debía estar a cargo de la gestión, también de lo más importante, que nada se filtrase a la prensa. Fue así que el 15 de diciembre de 1988, los amantes tuvieron su primera cita en la casa de Shusha. Una relación que duró dos años, pero que tuvo todos los condimentos de una relación a pura pasión. Tal como contó Shusha recientemente en una entrevista, Al revelar que una de las fantasías que tenían había comenzado como una broma, era que el mágico a la hora de mantener relaciones sexuales, le pedía que se vistiera como una paquita pero a cambio, y para aceptar su propuesta, él debía usar su mítico casco. El domingo 1 de mayo de 1994, tuvo lugar una de las tragedias más recordadas en la historia del deporte, y más precisamente, de la Fórmula 1. Como consecuencia de un fuerte impacto contra un muro de concreto a más de 300 kilómetros por hora, el piloto brasileño Ayrton Senna perdió la vida a sus 34 años. En su monoplaza, FW-16 de la escudería Williams llevaba la bandera de Austria. Es que, en caso de ganar la carrera, pensaba homenajear a Roland Ratzenberger, quien había muerto el día anterior en la prueba de clasificación, tras sufrir una rotura en el alerón delantero y chocar en la curva Villeneuve. Justamente, la tragedia del austríaco hizo que Senna se alterara y manifestara su preocupación por la seguridad de los conductores, al punto tal de plantearse seriamente la posibilidad de no competir al día siguiente. No obstante, finalmente decidió hacerlo. El fatal accidente ocurrió en la séptima vuelta. Ingresó a 309 kilómetros por hora a la curva Tamburelo, y cuando se percató de que sería imposible mantener el control del vehículo, redujo la velocidad todo lo que pudo para reducir el impacto, que fue a 209 kilómetros por hora. El personal médico acudió rápidamente al lugar y logró sacar a Ayrton del monoplaza. Recién movió su cabeza a los 57 segundos, aunque no volvió a hacerlo. Según se pudo observar en las imágenes captadas por un helicóptero que sobrevolaba la zona. Según las pericias judiciales, el neumático desprendido golpeó el casco del brasileño y provocó que su cabeza impactara contra el apoyo a cabezas del monoplaza, lo que habría provocado las fracturas de cráneo. Además, un elemento de la suspensión que estaba junto al volante penetró el casco. La noche del sábado 30 de abril de 1994, previa al accidente donde perdió la vida, el mágico se comunicó por última vez con Adrián Galisteu, su novia por ese entonces, y le dijo «Estoy muy angustiado. Lo que vi aquí en los dos últimos días con el tema de la seguridad en la pista me ha causado mucha impresión, y para peor, no me siento el de siempre. No tengo otro remedio más que correr, pero me parece que esta temporada es la última». Adrián Galisteu se comunicó el fatídico 1 de mayo con Emma, su madre, para comentarle acerca de esas extrañas sensaciones negativas que le había contado su novio la noche previa y ella fue la encargada de transmitirle la terrible noticia. La muerte de Sena conmocionó a Sao Paulo. Los paulistas estuvieron esperando con ansiedad la llegada de su cuerpo hasta que arribó el miércoles 4 de mayo en un avión de Varig al Aeropuerto Internacional Cumbica, en Guarulhos. Se estima que 1.200.000 personas acompañaron la autobomba que trasladaba sus restos hacia la Asamblea Legislativa, donde tuvo lugar el velatorio. Desde las 7 y hasta las 11 de la mañana, 100 kilómetros de calles y rutas estuvieron congestionadas. Ningún vehículo avanzaba un centímetro. El jueves, la familia pudo despedirlo en privado. Uno de los momentos más inesperados se vivió instantes previos al traslado al cementerio Parque Morumbí. Shusha, a quien nadie esperaba, apareció vestida totalmente de negro y sorprendió a todos. Abrazó muy fuerte a los padres de Ayrton y a los hermanos, Vivian y Leonardo, y rompió en llanto a los pies del cajón, cubierto por una bandera brasileña y su casco de piloto. A pasos de ella se encontraba Adrián, pareja de escena que la observaba absorta, y se retiró de inmediato. Era la primera vez que ambas se encontraban. Las situaciones polémicas entre ellas se fueron sucediendo una tras otra, y en el cómputo final, la animadora alcanzó mayor protagonismo, ya que logró viajar junto a la familia en los autos del cortejo, mientras que Adrián debió conformarse con llegar en otro coche acompañada por sus amigos. Un día antes de su muerte, Senna se encontró con Frank Williams, que hacía sesiones de fisioterapia, y le preguntó cómo se encontraba. Estaba sorprendido de las ganas de vivir que tenía el jefe de su escudería luego del accidente que había sufrido en 1986 y que lo había dejado en silla de ruedas luego de una operación de columna. Ayrton le confiaba a sus amigos que él, a pesar del éxito y de tenerlo todo, no lograba sentirse feliz. El domingo de su muerte, muchos son los que recuerdan que poco antes de la largada se detuvo algunos minutos, observando su auto, posando ambas manos sobre el alerón trasero. Antes, le había comentado a Patrick Head, técnico del equipo Williams, que sentía su coche inestable, finalizando con estas palabras, Los cambios en el circuito de Imola fueron apenas el comienzo de un proceso de drásticas modificaciones en los parámetros de seguridad de la Fórmula 1, al punto tal de que apenas tuvo que lamentarse una sola muerte desde entonces, la del francés Jules Vianchi, quien sufrió un accidente el 5 de octubre de 2014 en el Gran Premio de Japón y que murió nueve meses más tarde, a sus 25 años. Pruebas de choques más estrictas, reglamentación de los cascos, implementación de protecciones laterales de cabeza en el cockpit, modificaciones en el diseño de los monoplazas, incremento del personal médico presente y mejoras en las barreras de contención, fueron solo algunas de las medidas que tomó la Federación Internacional del Automóvil tras el fin de semana trágico en Imola. A poco menos de un año para que se cumplan 30 de la partida física del mágico, la madre, la hermana y su hija tienen el poder de su legado. Vivian Sena es la presidenta de la Fundación Ayrton Sena, inaugurada en Londres en junio de 1994 y del Instituto Ayrton Sena, ubicado en Sao Paulo desde noviembre de 1994. Ella es quien tomó la decisión de cumplir el sueño del mágico, que era el de asistir a los chicos más pobres de Brasil. Ayrton Sena es recordado a diario por los casi 8 millones de niños que han pasado por los programas educacionales que imparte el Instituto Ayrton Sena desde 1994 en Brasil. Solo en 2007 se atendieron 1.3 millones de niños y niñas, lo que significó capacitará 67.350 educadores de 10.670 escuelas, ONGs y universidades asociadas. Hoy, el instituto funciona a través de dos fuentes de recursos. La primera es el 100% de los royalties por licencias de la imagen de Ayrton y del personaje Ceniña, donados por su familia. Y la otra son alianzas con cerca de 80 empresas socialmente responsables que invierten porque entienden la importancia de la educación de calidad para generar cambios efectivos en la realidad social brasileña, tal como dice Vivian. En el año 2007, a través del instituto, se invirtieron 9 millones y medio de dólares en educación para formar niños y niñas campeones en la escuela y en la vida. Es muy difícil recordar a Ayrton Sena sin derramar alguna lágrima por el mágico. Un ídolo que trascendió fronteras a toda velocidad para transmitir la pasión por la Fórmula 1 en todo el mundo. De un corazón enorme, equivalente a todos los títulos obtenidos a lo largo de su carrera profesional, dejó en manos de su familia un legado importantísimo. Bregar por un mundo más justo, con igualdad de oportunidades para las infancias, no solo de Brasil, sino en todo el mundo. A casi 30 años de su partida, no hay un día que no recordemos a Ayrton sin hacer que se acelere la alegría y la emoción en nuestro corazón.